¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por el res, supongo Sí, gracias por el res Después de la muerte Chale, es que esa fate da un chingo de experiencia ¿Sinvieron lo que pasó o no? Pues yo no Yo no entendí que pasó Una masaje Apareció en el carro Y en el grupo que venía era nada más Digo, esa chinchilla de Nivel 39 Están todos Y del otro lado Unos quince orcos de Norwich Sí 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 Se ve súper la cara Ay, bueno, muestro Bueno, menos Bueno, menos alguien se tretudo con esto Bueno, estábamos en el suicidio En el carro, ya no es más para irse a dormir todos Ah, sí, sí, vemos Cuántos suicidios Pues ya pasó, ya no es un suicidio fácil Esta visión se ve muy fácil Si podemos ir No, ya mejor vete, güey No vaya a llamar a sus compas otra Foto, 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 foto Tú tranquilo, Toño, tú tranquilo Vamos a tomar vuelo Fueron esos güeyes Exacto Excelente, un fate en este momento Sí, pero este nivel es 46 Este sí nos rompe la mod Ni porque somos de nivel más alto Vamos a hacerla Sí Eh, pues, ¿tú vas a atacar? Chale, me dice que mi contribución va a ser cambiada Te va a dar experiencia, pero no te va a dar como full Dios Dios Vamos a ver la madre Es el desquite por el gangbang que nos hicieron hace rato Es el desquite por el gangbang que nos hicieron hace rato Es el desquite por el gangbang que nos hicieron hace rato Es el desquite por el gangbang que nos hicieron hace rato